Ya sea que esté con su familia, haciendo tareas domésticas o lleva a cabo su rutina diaria, realiza actividades fundamentales para su vida cotidiana. Pero en el momento menos pensado, un mal movimiento puede arruinarlo todo. Afortunadamente, hay un lugar donde usted puede recibir el tratamiento especializado que necesita. Hola, soy Dr. Alex Hernández. Si usted está sufriendo de un dolor de espalda, una lesión doméstica o una lesión deportiva, visite nuestra clínica para que aliviemos tu dolor y pueda regresar a tu vida normal.